Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 30 de abril y la iglesia venera a San José Benito Cotolengo Los fieles que van a la iglesia del Corpus Dominis Tiene ante sus ojos los ejemplos de caridad de un sacerdote joven que todos llamaban el Canónigo Bueno Sacerdote lleno de bondad que conquistó las almas con su amor fraterno San José Benito Cotolengo nació en 1786 Desde 1818 fue canónigo en la iglesia del Corpus Dominis San José Cotolengo se decidió a construir un hospital Hospicio para acoger gratuitamente a los enfermos pobres A los abandonados que llamaran a su puerta A ellos no les pediría nada, ni siquiera el documento de identidad A todo el que sufría o tenía hambre o no tenía con qué vestirse El santo le extendía su mano bondadosa Confió plenamente en la providencia y confiando solo en ella Esperaba los recursos para sostener el hospital Hospicio que aún hoy solo vive de la providencia Entra como No 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 No